Bueno, en este momento nos hemos aliado con Artesanías de Colombia, la Alcaldía de Pasto, la Secretaría de Desarrollo Económico y la Secretaría de Cultura, para apostarle a Merca Artesano Mujer. Un encuentro de las artesanas para la reactivación económica del sector cultural y artesanal que ha venido en un golpe muy fuerte por la pandemia. Esta es una estrategia que está desarrollando la Alcaldía en trabajo articulado con Artesanías de Colombia, están las Secretarías de Cultura y la Secretaría de Desarrollo Económico al frente de esta estrategia, movilizando este sector y visibilizando a todos los artesanos de nuestra región. Primero que todo agradecer a Alcaldía y Unicentro Pasto por permitirnos estos espacios tan importantes para nosotros, para dar a conocer nuestros productos. Nuestras expectativas son muy buenas, este es un excelente lugar, sabemos que la visitan cantidad de personas, esperamos también pues que sea el agrado de todos los visitantes, todos nuestros productos y todas las artesanías que hoy como mujeres artesanas estamos exponiendo. Un saludo muy especial a la Alcaldía, a la Secretaría de Cultura, que estamos muy agradecidas, de la Primera Dama también que nos ha venido a visitar, muchas gracias. Y gracias también por esta oportunidad que nos están dando los artesanos, hemos sido elegidos para esta oportunidad venir a exponer aquí a Unicentro. Mi técnica es más que todo defender el medio ambiente, utilizamos papel plástico, ¿para qué? Que no lo tiren a la basura, no lo tiren al mar ni a los ríos porque hacen mucho daño. Entonces tratamos de utilizar como materia prima la yuca y el maíz para hacer la pasta. Y también las pinturas son vegetales, podemos usar hasta la camonilla, lo que es el azafrán, y así lo que se emplea para la panadería, para los dulces, ¿para qué? Para que la fruta no sea tóxica. Entonces la técnica es como la acuarela, esto hay que pintar con agua. Y todo está diseñado y creado por Teresa de Jesús Hidalgo Díaz, del municipio del Tambo Nariño, pero me siento pastusa porque ya vivo 40 años aquí.